Para nosotros como integrantes del movimiento afro es sumamente importante hacer la escuela aquí en La Habana por el contexto político obviamente de La Habana, de Cuba, de la revolución en términos de resistencia pero también pensar en Claxo como un espacio donde genera lugares para pensar, epistemologías del sur, cimarronas donde hay activistas, académicos y efectores de política pública, afrodescendientes pensando desde allí y sobre todo como una herramienta en el marco de diseño de lucha política y antirracista. Creo que lo que estamos haciendo acá en esta tercera escuela en La Habana implica que nuestros propios efectores, nuestros propios académicos puedan fortalecer su pensamiento, compartirlo pero además transversalizar al interior de Claxo una perspectiva antidiscriminatoria, antirracista y sobre todo feminista. Pues me parece que es una oportunidad de desarrollo, de conocimiento, de ancestralidad, de visión, de construir una gran red de alumnos y maestros que trabajamos con el tema afrodescendiente, que somos afrodescendientes, yo soy afromexicana por ejemplo y en la escuela me he encontrado mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha fuerza, mucha visión, muchas ganas de construir nuevas formas de recuperar la memoria histórica, de nuestra ancestralidad, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, pero sobre todo de crear documentos, de crear libros, de crear referencias, de crear literatura, de crear y creo que eso para mí es lo más importante de esta tercera escuela internacional afrodescendiente más allá del decenio afrodescendiente. Esta es una escuela que ya, bueno, ha pasado tres experiencias, cada experiencia es mejor, no tengo cómo evaluarla porque cada experiencia aprendemos, nos superamos. Quiero agradecer eternamente todo lo que se hace desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por poner a debate un tema como este, por esa valentía y sobre todo por esa confianza en que este tema lo trabajamos de corazón y lo trabajamos con el mayor rigor posible. Esta escuela significa también la unidad latinoamericana y caribeña y la unidad desde las más llamadas minorías, la unidad desde las periferias y sabemos que cuando la periferia aprieta, los procesos avanzan. Si tuvieses que decir por ahí dos de los ejes más conflictivos en relación a la cuestión afro, ¿cuáles te parece que están por ahí los puntos centrales en estos días? Bueno, por un lado el reconocimiento de nuestro saber ancestral, la importancia y la producción que generan nuestras comunidades, nuestros activistas, nuestros referentes y cómo la academia en términos generales o las academias en términos generales ponen en valor eso, lo recepcionan, lo ponen en diálogo y también lo jerarquizan. Creo que eso es sumamente importante para nosotros, reconocer el saber ancestral y lo que se produce al interior de nuestras comunidades. Y por otro lado creo que es la idea de cómo superar también el diseño. Estamos avanzando a la primera mitad y para nosotros y nosotras es muy importante tener un posicionamiento más allá del diseño con propuestas sobre todo contrahegemónicas. Eso creo que son los debates fundamentales al interior de la escuela y también su diversidad en su composición. Creemos que no es lo mismo ser un afroargentino, afrouruguayo, afrobrasileño, pero más allá de todo tenemos estas cuestiones respecto de la lucha contra el racismo estructural que nos pone justamente en tensión cuando hablamos de la igualdad o de las desigualdades. Y eso es fundamental, que Claxo también tenga un espacio para pensar esta especificidad que debe ser transversalizada al resto de las escuelas. Por eso nos pareció muy importante que hoy nos acompañara la secretaria general, Karina Batiani, y que sobre todo pueda entender también y compartir con nosotros y con nosotras espacios de construcción de este conocimiento ancestral, epistemológico, pero también contemporáneo. Chiquete, chiquete, confíe, pero chiquete, chiquete, confíe, como dice caballero, confíe, pero que rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!